Ahí botaron una lámpara, al parecer está buena pero yo no ando a espacio para llevármela, miren Y a lo mejor en esas bolsas hay más cosas Pero vamos a seguir viendo a ver si más adelante encontramos algo que me pueda llevar Ya que eso no me cabería en el carro Miren ahí botaron un colchón y un peluche Y eso no me lo puedo llevar así que vamos a seguir viendo que encontramos Miren por aquí hay otra basura, vamos a ver qué hay por aquí Este, se ve un televisor Miren, vamos a ver qué encontramos aquí y ahorita les enseño Miren ese televisor, se ve bueno, es marca Felix creo No sé cómo se dice esa marca Pero miren, se ve buenecito Y miren ese mueble Como para poner tele y así También se ve bueno, vamos a ver qué tiene adentro Solo tiene un CD allá al fondo Abrí ahí a ver qué tiene Ah, no tiene nada, pero qué maciza estaba Miren, andamos en otra basura, se podría decir Miren lo que tienen aquí Este, un carro, una carriola Y se ve buenecita, miren Solo le falta como el forrito de aquí Que a lo mejor allá debe estar en esas cajas Y vamos a ver Sí, miren, porque aquí está la cosa esta que lleva aquí Esto de aquí lleva esto Ahí tiene que tener el forrito Y pues ya lo otro es como cajas y cosas así Pero miren Para que vean Lo que tiran aquí Ah De ahí tiene el libros Ahí hay más zapatos Ahí voy a ir los guantes Ya están adentro Bueno Solo les quería enseñar Este, la carriola que se ve súper buena Yo me acuerdo que en Honduras Hubo una temporada que todo el mundo andaba vigiando esas carriolas así Para quitarle las llantas y hacer unos trocos para andar calando Bueno, en mi colonia, donde yo vivía Hacían eso Con estas llantas hacían unos trocos Y nos andábamos deslizando en las calles Nos íbamos a unas subidas y nos dejábamos ir con esto Miren, nos paramos porque vimos esta basura Y hoy les hicimos caso Hagamos guantes en el carro Por si vemos algo Nos paramos a ver qué hay de bueno Miren estos zapatos Son Jessica Simpson Y estos son caros en el mall Así que vamos a ver si están los pares Y nos los vamos a llevar Miren, estos son Steven Madden Nos vamos a estar llevando Miren, acá hay calzonetas para ir a bañar Ay, aquí está el otro Miren, Steven Madden Miren Solo que son bien grandes Vamos a ver qué tallas son Son talla 10 Vamos a ver Vamos a ver si está el otro Vamos a ver qué hay por aquí Miren, acá hay ropa bastante Y se ve que es ropa buena, miren A Hacete un lado, acá Y no te voy a sacar en los videos Porque después dicen que te maltrato Esta gente está loca tenemos suscriptores tóxicos tiene el otro miren esta canastita para poner cosas tiene que estar el otro por ahí y está bonito, mira ¿qué hay ahí? ahí está bonito miren esos platos los llevamos ¿qué decís vos? ahorita vemos que nos llevamos y nos sale a decir algo ahorita miren ahí vamos comiendo lo que según nosotros nos vamos a llevar ahorita vamos a ver si lo llevamos eso no es cortina es un mantel para comedor doblarlo, hay que llevarlo aquí hay más cosas mira ¿qué serán estas cosas vos? bueno, allá en la casa miramos qué son pero son nuevas mira vamos a ver ¿ah? mira esas cosas así son como para poner cuestan 2.97 son como del mismo del plato son las ¿cómo se llaman? las langostas una flecha mira Nelson para que te fleche cupido esta ropa está buena esa que está aquí mira pues este este es un vestido miren acá acá hay más camisas miren y vos y si echamos la ropa en una sola bolsa la llevamos y la escogemos en la casa ahí está nueva con etiqueta mira ¿vos, guirro? ¿dónde está? trae una caja pues y la echamos miren esta bolsa está llena de ropa miren ropa buena miren mejor que la de los garajes mira ahí vamos a poner los garajes se me olvida vos y te digo guirro y después dicen que te hago bullying porque te digo guirro esta gente ¿qué es eso? son juguetes sí ya están estos guantes están como puro ay qué bonito échaselo estos guantes se sienten las manos puro juego miren esta ropa toda esta nuevecita miren mira esta ropa está buena hasta con etiqueta mira sí miren pueden mirar ajá a Gerardo le voy a vender 20 pesos estás loco es miren esta ropa está más nueva sí está mejor que la de los garajes mira este es un basurero de oficina hombre echemosla ahí toda mejor y allá en la casa la escogemos para enseñarles los amigos allá le enseñamos a los amigos porque tenemos amigos buenos y tóxicos los que dicen que te maltrato están locas esta gente wow ay qué bonito no es que fíjate fíjate que en la bolsa bien la hubiéramos llevado mira esa mochila que tienes puras camisetas mira de las que usa tu papá y están buenicitas no hombre echemosla toda rápido porque me estoy quemando allá la escogemos porque qué tal que salga la gente bien esa ropa para ponerle un garaje bien hacemos un garaje nosotros vamos así dicen los amigos de youtube que hagamos un garaje mira esta mesa está buena mira un palo para trapeado tu papá que fue a comprar un ahí hay más cosas mira un vestido sexy está con etiqueta mira otro vestido mira maquillaje para las mujeres lo que nos encontramos aquí no sé ni para qué es pero lo vamos a llevar allá en la casa vamos a ver qué onda con esto y esta faja miren hay muchas cosas aquí verdad vos pero está muy fuerte el sol yo creo que está un otra caja de apple ves un iphone qué es ese abrila ay no tiene nada dije que esas cajas se venden fíjate no no pero estaba rota esta bolsa hay un esto es como una cosmetiquera como de arreglar pelos para hacer ondas en el cabello y ponela está buena nelson nelson dice que vamos a poner un garaje de todas las cosas que hemos recogido y ay no está súper pero súper caliente andamos garajeando y si hemos encontrado cosas buenas pero estaba esta basura y nos paramos pero está pero lo que le sigue de caliente miren estas cosas dice nelson que vamos a poner un garaje y que él se va a encargar de ponerle precio a las cosas dice porque yo todo lo voy a querer regalarte miren como me pongo con el sol está súper pero súper y lo que le sigue de caliente verdad nelson ya no lo voy a decir guirro porque si no es este qué me dijeron bullying está loca mandarle un saludo a esa gente que dice que te maltrato de sí qué pensamos de eso que son bien brutos porque porque en honduras se mueren de bullying ajá en honduras a todos los burros le dicen guirros es más y allá les ponen apodos y aquí es bullying todas esas cosas el mundo estaba pero bien mal Isaac saludando me dice que quería salir por eso lo saco porque él quiere salir en los videos de youtube dice así que vamos a seguir viendo andamos garajeando y si vemos una basura nos paramos hoy sí trajimos guantes pero miren cómo queda esto sudado queda verdad así que Nelson se los quitó porque sentía que las manos le prendían en juego verdad es que si es muy caliente así 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 que vamos sigan viendo miren por aquí vimos una basura que se las queremos grabar vamos a ver este yo creo que se están moviendo y a lo mejor dejaron esas cosas ahí afuera así que vamos a ver qué hay de bueno por ahí para grabar miren yo creo que se salieron las personas que vivían ahí y miren dejaron una cama dos aspiradoras y estos como muebles creo que son miren aquí tienen este otro aquí tienen este otro miren que me imagino que todo eso venía junto y este es como el como se llama la pieza que se pone abajo para los colchones esta de aquí abajo y aquí tienen más cosas miren o a lo mejor estaban haciendo un garaje y estas cosas no las vendieron porque aquí tienen como los precios que se le ponen a las cosas de los garajes y miren aquí hay un basurero y tienen tazas una biblia y una gorra aquí una garra de los cartooners esta nueva me deja gorra no te gusta miren también una mesa como para poner el tele es de vidrio miren esa que está ahí abajo y también tienen un tibio miren y aquí tienen una refri también miren miren esta refri es de las grandes a ver si se puede abrir miren está un poco sucia pero pero es de la grandotota miren miren está súper grande a lo mejor la gente se fue de la casa de esta de aquí y ya estas cosas no se las pudieron llevar o no se las quisieron llevar y las dejaron aquí y de aquí no nos vamos a llevar nada porque no nos cabe nada allá abajo para qué es eso no sé genial seguro ahí sabe el tele sí pero no andamos despacio una troca ocupamos vámonos a